¿Por qué te levantas cada día en la mañana? ¿Por qué tus empleados llegan al trabajo todos los días? El saber el por qué es esencial. Porque el por qué es más grande que nosotros. Los líderes que saben comunicar el por qué son líderes que inspiran a su gente. Hay líderes que tratan de guiar a sus empleados, manipulándolos de cierta manera. Los motivan, pero en verdad es manipulación para que hagan el trabajo. ¿Qué tipo de líder quieres ser tú en casa y en el trabajo? Tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Empezando con el por qué de Simon Sinek. En este libro el autor nos explica cómo líderes excelentes han podido inspirar a su gente. Él habla de una fórmula que se llama el círculo de oro, que empieza con el por qué. Porque si nosotros sabemos el por qué, entonces podemos desarrollar el qué y cómo. Pero nos tenemos que enfocar en el por qué, porque el por qué es mucho más grande que nosotros. El por qué está atado a nuestro cerebro, que viene siendo la área que se encarga de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y es difícil interpretarlo. Como si yo te pregunto, ¿por qué te casaste con tu esposo? No vas a tener las palabras correctas, porque fue un sentimiento, te enamoraste. Y es difícil describir nuestros sentimientos. Porque no hay esa área del lenguaje en esa área del cerebro que se encarga de tus sentimientos y de tus emociones. Entonces es difícil interpretarlo. Pero ahí es donde nace el por qué. El por qué es como un sentimiento. Especialmente si estás empezando tu negocio, si tienes tu negocio. ¿Por qué existe tu negocio? Tu negocio tiene que tener una misión. Tiene que tener el por qué. Tiene que ser, no sé si estés ayudando a tu gente de cierta manera, a tus clientes. ¿Cuál es el servicio que les das? ¿Cuál es el por qué detrás de tu negocio? Porque es importante poder transmitir, ya sea tus valores. Es importante transmitir tu causa, el propósito de ese negocio. Igual en casa como papás, debemos de inspirar a nuestros hijos. No manipularlos, pero inspirarlos. De tal manera que ellos sepan el por qué. Y es como poniendo en práctica nuestra integridad. Poniendo en práctica nuestros valores. Y una de las estrategias que me gustó del libro que dice, ya sea con tus hijos o en tu negocio, cuando estás hablando con tus empleados, utiliza verbos. Puedes decir, aquí damos servicio. Aquí respetamos. Aquí practicamos la honestidad. Es importante que tus empleados, que tus hijos entiendan los verbos, las acciones que tú esperas. Otra de las cosas que el libro me enseñó es que podemos trabajar en equipo, que viene siendo como en pareja. Él hablaba de cómo el mundo de Disney no fue nada más una sola persona quien lo hizo posible. Fue el creador, el que inventaba, el que imaginaba, pero también era su hermano, que era encargado de las finanzas. Entonces fue como en par. Y ya ellos transmitieron ese por qué a los empleados. Y fue de la manera que la compañía Disney creció. Entonces no hay que tener miedo de contar con alguien más. Que tengas tu pareja en el área de trabajo, que se ayuden unos a otros. Y en casa, claro que ocupamos a la pareja, a los papás, para poder guiar a nuestros hijos mejor. Que sea en equipo. O dime, no tengo esposo, tu mamá, tu hermana. No sé a quién tengas a tu mano derecha que la puedan hacer en equipo. Guiar a los hijos en equipo. O en el trabajo, necesitas tu mano derecha. No necesitas. Lo puedes hacer sola, pero es más cansado. Y la información que el libro comparte es que cuando hay de dos, son dos personas que están trabajando en una misma visión, es más fácil y se desarrolla más rápido. Entonces no hay que tener miedo a pedir ayuda, a contar con alguien más para ayudarnos. Pero hay que ser muy inteligentes para poder transmitir ese por qué. Porque el por qué es difícil de transmitir por qué sentimiento. Entonces si nosotros sabemos el por qué, es más fácil saber el cómo y qué hacer. Hay empresas que han podido transmitir el por qué, como la compañía de la manzana, el iPhone, el iPad. Esas computadoras que ellos innovan es porque la gente cree en ellos. Entienden la claridad de su mensaje. Entienden la claridad del por qué están innovando. Por qué están creando nueva tecnología. Las aerolíneas Southwest han sido unas aerolíneas que han ganado más dinero en los Estados Unidos porque han entendido cómo transmitir el por qué a sus empleados, pero también a sus clientes. Entonces es importante trabajar en ese por qué. No todas las compañías lo logran. Hay compañías que utilizan estrategias y técnicas para manipular a sus empleados. Motivar, los motivan, pero de tal manera que están manipulándolos. Entonces si en verdad quieres crear un cambio en tu empresa o en tu familia, empieza por ese por qué. Trata de encontrar el por qué. Como te digo, el por qué es un sentimiento. Cuando encuentras tu por qué, utiliza tus herramientas y lo que puedas para poder transmitir. Y acuérdate que estás transmitiendo un sentimiento. Cuando ellos crean en tus valores, cuando ellos crean en el propósito, cuando ellos crean en el mensaje que tú les estás dando, que se sientan conectados, que dicen, Ok, ese mensaje me gusta. Ese mensaje me hace sentir conectada. Entonces es cuando en verdad estás aprendiendo a transmitir tu por qué. Espero que encuentren una palabra. Espero que encuentren una frase. Que encuentren una idea que puedan empezar a implementar en su vida para crear un mejor futuro. Mil bendiciones y que estén bien. Mil bendiciones y que estén bien.